Y cuéntamelo, Lina. ¿Qué está pasando ahí? ¿Estás en un espacio abierto? Creo que estoy afuera. Afuera. Ok. ¿Te refieres afuera en la calle? Sí, como un jardín. Ese jardín es grande. ¿Tiene algún olor característico? ¿Cómo a qué huele ahí? Es lindo, muchas rosas, rosada. Y grama. Mucha grama. Bien bonito. ¿Te gusta estar ahí? Ajá. Disfruta eso. En esos lugares apacibles y tranquilos, normalmente suceden cosas lindas. Y en ese tipo de lugares te sientes segura, en paz. Ahora veamos. ¿Qué más información hay ahí que te parezca interesante? No sé, no sé. ¿Ahí estás sola? ¿Y en tus pies llevas algo? No, descansa. Bien. Como una niña. Una niña. Bien. ¿Y llevas puesto algo? Ajá. Como... Creo que como una... Algo blanco, como... Como si fuera una bata blanca, no sé. Ok. ¿Es como suelto? Ajá. Suelto. ¿Como muy cómodo? Ajá. Pero bonito. Bonito. Ajá. ¿Y como cuántos años más o menos tiene esa niña? Como siete. Pero largo. ¿Y de qué color es su pelito? No sé. Estoy corriendo, no sé, como corriendo en un jardín alegre. Alegre. Ajá. ¿Y ese jardín a quién le pertenece? Ajá. No sé, yo juego corriendo, jugando, alegre, sin preocupaciones. Maravilloso. Entonces hay que disfrutar de eso que al parecer está bonito ahí. No sé si veo una... No. Pensaba que vi como una luz o algo. Ok. ¿Sigues jugando? Ya, sí. Ahí... Buscando mariposas. ¿Y te gusta jugar solita? Ajá. Es como un jardín inglés, como de eso... Que están muy bien hechos. Ajá. Grande. Ajá. Dime cómo sientes que te llamas ahí. No sé, solamente veo a esa niña. Voy a tocar tu frente. Y vamos a ver qué nombre llega ahí. ¿Cómo se llama esa niña alegre? Rosa. Me llegó el nombre Rosa. Ah, está bien. Ahora, Rosa, dirígete hacia tu casa. Ve hacia allá y descríbeme cómo es. Grande. Veo una... Una... Como una casa de esa... Como antigua. Hecha de... Como... Cómo que... De... Como de piedra. Bien. ¿Es grande? Sí, con... afuera. El jardín va a unas escaleras afuera que son de... de piedra, bien elegante, una casa muy inglesa. Ok. ¿Y quién está allá adentro, Rosa? No, yo no he llegado adentro todavía. Yo estoy... apenas estoy caminando afuera en grande. ¿No tienes una mascota? ¿Un perrito? No sé. Muy bien. Es bien grande. Hubo un... un fountain, una... un fountain con agua. ¿Una fuente? Ajá. De esa... de decoración grande, antes de entrar a la casa. Ok. Ahora dirígete hacia tu cuarto, hacia tu habitación y cuéntame cómo es. Grande. ¿Qué es lo que más te gusta de esa habitación? Algo rosado. Como una princesa, no sé, como grande, de lujo. Ajá. Dime, ¿qué año sientes que es ahí? Lo primero que llegue. Lo primero que llegue. Mil setecientos algo. Mil setecientos y algo. Ochenta... mil... siete... Un cuarto... un cuarto... un cuarto bien grande, amplio. Ajá. Y dime, ¿vives con tus padres? Creo que sí. Porque la niña es alegre. Ajá. ¿Tienes más hermanitos, Rosita? No sé. Muñecas. ¿Tienes muchas muñecas? Esa que está ahí, ¿le pusiste nombre? Una cama grande. Con una espalda grande. ¿Te gusta tu vida? Ajá. Bien alegre. Ajá. Ahora puedes adelantarte un poquito ahí. Y vamos a ver qué sucede. Como eres espíritu, puedes ir a la velocidad que decidas. Vamos a buscar momentos importantes. Donde sucedió algo. Que de alguna manera... Que de alguna manera... Impactó esa vida. Ayúdame. Ayúdame. Esa palabra, ayúdame. ¿Quién me dice? Se me viene esa palabra, ayúdame. Pregúntale, ¿quién eres? A lo sabes. Vamos a moverme. ¿Te dice algo? No, estoy como en blanco, ayúdame Bien, permite que se exprese a través de tu mente Hermano, ¿por qué estás ahí con Lorena? Yo no estoy ¿Por qué la acompañas? Yo no estoy ¿Por qué le pides ayuda entonces? ¿Qué necesitas? Si no me dices de qué manera podemos ayudar a Berto, dime Hace mucho tiempo que estás con ella ¿Ya te quieres ir a la luz? ¿Quién soy? ¿Tú le estás pidiendo ayuda a Lorena? No sé Si volteas hacia arriba hermano, ahí está la luz, está tu maestro Él te va a mostrar el camino ¿Ya lo ves? Antes de que te vayas me quieres decir si le estabas generando algún problema a Lorena ¿Aún sin querer hacerlo? No sé Estoy en blanco ¿Cómo estancado? ¿Cómo estancado? ¿Nos quieres decir tu nombre hermano? ¿José? 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 José, retrocede en el tiempo y vea cómo murió tu cuerpo en esta última vida Revisa qué fue lo que sucedió Creo que estaba enfermo Enfermo ¿Hay alguien contigo ahí? ¿José? Creo que sí Con una muchacha ¿Qué fue lo que sucedió José? ¿Por qué no te fuiste a la luz? Morí lejos Como en otro país Como en otro país Como en otro país En otro país José, pero en donde tú estés la luz siempre te acompaña siempre está ahí ¿Por qué te quedaste en la oscuridad? ¿Qué pasó? No sé ¿Y esa chica que te acompaña quién es? Jesús No sé Es joven No sé si es mi hija o mi novia Me cuida José José, tú estás aquí en la oscuridad y seguramente que allá en la luz te están esperando tus seres queridos ¿Te quieres ir ya? Estoy estancado Bien Bien Pero si te quieres ir o no Bueno Antes de que se vaya revise usted qué le estaba generando a Lorena Quiero saber si estabas generándole algo ahí Sí ¿Qué le generabas? Triste Una tristeza ¿Y qué más? No sé Pero usted no se preocupe que va a estar bien Ahorita le vamos a enseñar cómo se vaya la luz Lorena Perdona Perdona a José que estaba generando tristeza Bien Ahora dile que no se preocupe que no hay de qué preocuparse Y dile que si volteas ahí arriba ahí está su maestro Que esté tranquilo Que vaya en paz Tranquilícelo No pasa nada Ven en paz José Pero antes recoge todas tus energías De Lorena De este cuerpo de otros cuerpos y llévalos contigo Venete en paz Para que le sea más fácil subir a la luz Lorena Lo puedes envolver en una luz blanca Esa luz hace que se vaya como flotando hacia arriba como si fuera un globito de helio Deseale paz bienestar tranquilidad Mi abuelo ¿Era tu abuelo? Creo que sí Mira Pregúntale Habla con él No sé pero siento que creo que sí Ajá Dile que no se preocupe de nada Y ahí arriba está su maestro y él le enseña el camino y le muestra Don José vayas en paz Pero antes recuerde recoger todas sus energías de este cuerpo de esta época de otros cuerpos de otras épocas y vayas en paz Que la luz del universo lo siga acompañando siempre Listo Ya se fue Bien Ahora ubica en qué parte de tu cuerpo estaba Don José y ponle mucha luz mucha luz blanca Florecitas un atardecer un solecito Lo que más te guste pon ahí ¿Ya ubicaste en qué parte estaba? Bien Entonces aquí pon muchas cosas lindas mucha luz que no quede un huequito vacío Y ahora sí sin interrupciones Sígueme platicando qué está sucediendo con Rosita Ahora ¿Dónde está? En esa casa grande La veo por fuera la casa Es muy grande Y dijiste que está toda de piedra No sé cómo explicarlo En inglés dice Stone Stone Está bien Ahora adelante a otro momento importante Creo que veo como una boda Una boda Ajá como un velo hecho en que parece un mantel pero veo el velo y es afuera en el jardín escaleras como que están haciendo una fiesta como que ella se va a casar como que ella está caminando a casarse ¿es feliz? ¿es feliz? ¿es feliz? ¿es feliz? ahora mira los ojos de ese novio y dime si están presentes en la vida actual de Lorena no sé no puedo ver veo a la muchacha casándose no puedo ver el novio ¿y hay algo de que te entriste es caído? me siento como alegre eso bien entonces esas lagrimillas son de alegría ajá entonces vale la pena llénate de esa alegría es bonita y dime ¿quién te acompaña? veo como un señor ajá ¿es quien te entregan en el altar? creo o el padre él está ahí conmigo ajá es mi papá mira qué bonito ¿te das cuenta? desde allá te acompaña llora lo que tengas que llorar permite pero estoy alegre mira desde ahí está contigo te gusta y dime ¿ese papá te quiere mucho allá? ¿siente su amor? sí y también está ahí tu mamá no se veo estoy parada como ahí para casarme creo que veo el padre ahí y mi papá se ve muy guapo no sé como que siento su presencia ok mira qué bonito ¿te das cuenta? ahora mientras va creciendo más y más esa alegría en tu corazón revisa si hay algo más de ahí que me quieras platicar estamos afuera en el jardín es como una boda estoy parada ahí ¿como que fuiste ahí a esa fiesta? no yo creo que ¿es la tuya? yo creo que yo soy la novia creo que yo la veo a ella y veo como un llegan a un ¿como salón? no es es afuera ¿un arco? ajá ajá ok y ahí estoy parada parada con un hombre y creo que es mi papá muy bien y qué más hay de ahí que me quieras contar ¿qué más hay de ahí que me quieras contar y qué más hay de ahí que me quieras contar y qué más hay de ahí que me quieras contar estoy mirando hay gente hay gente sentada bien ahora puedes adelantarte un poco más y buscar otro evento importante ¿qué más hay de ahí que me quieras contar ¿qué más hay de ahí que me quieras contar qué más hay de ahí que me quieras contar y cuéntame ¿ya estás ahí? creo que sí no sé ¿y qué está sucediendo? no sé es un bebé envuelto un bebé no sé ¿y ese bebé de quién es? una sábana envuelto con algo verde ¿y está bien ese bebé? acaba de nacer pequeño sí ¿qué? solamente veo al bebé envuelto ¿hay más gente ahí con ese bebé? alguien lo tiene agarrado lo está cargando creo que es un niño ¿varón? sí no sé blanco parece un muñeco ahora adelántate en esa vida y busca otro momento importante lo estás haciendo en un pie no sé, veo al niño con pantalones cortos como que ya creció y tú dónde estás ahí yo no miro a él desde dónde lo estás mirando creo que estoy sentada ¿dentro de la casa? ¿es tu hijo? creo que sí ¿y dónde está tu esposo? bien adelántate un poco más uno otro momento importante dos tres ya estás ahí creo que sigo en esa casa ¿y cuántos años tienes ahora? no sé llega al 40 el número 40 ok ¿y ahora qué haces? bajando la escalera afuera un vestido manga larga me veo el brazo ¿tu vestimenta es elegante? ajá ¿y qué haces bajando las escaleras? ¿hacia dónde vas? afuera tu salud es buena ajá 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 no sé no sé si mis padres viven en la casa también ¿Tu mamá también? Como mi papá y mi mamá viven ahí Y yo también Mira los ojos de esa mamá Estoy viendo como a mi papá Un gordo Un viejo ¿Ya está grande? ¿Anciano ya? Gordo, viejo Ok Hablamos en el jardín ¿Me quieres hablar en el idioma? ¿Qué están hablando? Inglés también ¿Es inglés? Como en Inglaterra Ok Muy elegante ¿Son elegantes ahí? ¿Y qué te platica papá? ¿Qué te dice? No sé, hablamos y Caminamos y pues el jardín Es cosa que nosotros hacemos juntos ¿Te gusta su compañía? ¿Te gusta lo que sientes? Es bonito, ¿verdad que sí? Tenemos una relación fácil Él es como un amigo Tengo un gorro puerto Sombrero Y él lleva ropa negra Al parecer te llevas mejor con papá, ¿cierto? Ajá Hablamos mucho Ahora adelántate un poco ahí Y busca otro momento importante Donde haya sucedido algo Eso es lo que me ha llevado por el lado Pero no lo haces Lo que más me ha llevado Vamos a hacer Lo que más me ha llevado Es como un día Lo que más me ha llevado Esto es lo que me ha llevado Y dime ahora, ¿dónde estás? No sé por qué me llegó África a la mente. La palabra África. ¿Y cuántos años tienes ahí? Tres. Tres años. Y ahí eres hombre o mujer. Un niño, veo un niño negro, pero flaquito, alegre. No sé por qué. Está bien, no lo analices, lo estás haciendo bien. Ahora veamos qué información puedes juntar de ahí. Revisa si su salud es buena. Él corre, es flaquito, pero corto. Es que es pobre ese niño. Como que vive en una casa que el techo está hecho de eso que comen los animales. Pajar. Ajá, es redonda. Y él corre, él se siente bien. ¿Vive con su mamá? Ajá. ¿Tiene papá? No sé. Lo veo una mujer, creo que es mamá. Y dime cómo sientes que se llama ese niño. Me viene la letra Zeta. Zeta, Zin. Zin. Como Z-I-N. Zin. No sé, me llega ahí solamente, no sé. Está bien, está bien, lo estás haciendo muy bien. Ahora Zin, adelántate en esa vida y busca eventos importantes. Vamos a ver qué sucede ahí. Sigo viendo a esa mujer, no sé. ¿Esa mujer te refieres a su mamá? Sí, la veo a ella, no sé, que ella es alta. Ella lleva una cosa en la cabeza para juntar agua. Una cosa en la cabeza para juntar agua. Ajá. ¿Es gorda o flaquita? Flaca, alta, buena. ¿Es buena? Ajá. ¿Ama a ese niño? Yo creo que ella es mi mamá. Ok. Estoy con ella, siempre. ¿Tienes más hermanitos? Zin. Creo que sí, creo que hay más. Yo la sigo a ella. Ajá. ¿Y ahora se dirigen al río? Sí, creo que vamos a un sitio, hay más gente, ella sigue... Creo que ella sigue más gente. Es una fila. ¿Qué? Yo me siento bien con ella. Bien. Mira los ojos de esa mamá. ¿Los reconoces en la vida actual de Lorena? No sé. Pero estoy... Me gusta ella. Ajá. Bien. Ahora, Zin, adelante un poco. Ajá. Busca otro momento importante. Me platican. No sé si es Julie, no sé. ¿Quién? Sí, la mamá. Yo la miro mucho a ella. ¿Como queriendo descubrir algo? Sí, no. Ella coge algo. Ella es... Yo la miro, me quedo mirándola. ¿Y por qué la mirabas tanto? No sé por qué. Ella está ahí agachada, ella está como al lado del río y ella agarra agua y ella... Ella es fina, aunque es pobre. Ok. Ahora adelántate un poco más. Y veamos a dónde te llega tu mente inconsciente. No sé por qué. Estoy cambiando... Egipto, Egypt. Egipto. Me viene eso ahora en la mente. Ok. Y ahí eres hombre o mujer. No sé. Veo... Veo... Como en los tiempos de Egipto que usaban... Tinta en los ojos. Pintura. Veo como ojos... con eso. Y ahí eres... chico... adulto... Creo que adulto. Ok. ¿Y cómo te llamas ahí? Cifrán. No sé por qué me llega. Cifrán... No sé si soy hombre o... Creo que soy hombre. Pero... Pero tengo eso. Ajá. Tengo... Algo blanco. Algo blanco. Ajá. ¿Y tú tienes ahí algún poder? ¿Alguna jerarquía? Sí. Creo que... ando con... con algo en la cabeza. Oro. Ajá. No sé. Estoy conforme... No sé. Como si fuera mujer casi. Ok. Pero es... Creo que es hombre. Bien. Conforme vaya llegando la información así. Lo estás haciendo muy bien. En ese tiempo los hombres... se arreglaban mucho. Mmm. Que sí. Tengo como una... peluca. Un pelo negro. Hasta acá. El poro. Me veo parado. No sé si es un templo. ¿Tu salud es buena, Cifrán? Ajá. Soy joven. ¿Tienes poder? Treinta. ¿Como treinta años? Ajá. ¿Tienes poder? ¿Tienes poder? No sé. No sé. No sé si soy de familia. Familia rica. ¿Tienes hijos? Me siento como con mucho oído. Ego muy... Muy... Muy empoderado. Muy importante. Como muy importante. Muy bien. ¿Cómo te llaman tus sirvientes? Cifrán. Cifrán. Y ahí, ¿cuántas esposas tienes? No sé. Muchas. ¿Sientes que son muchas? Es como... Que son mis sirvientas, pero también mis... Son mías. Que ayudan. Como que... Ya... Me hacen... Me cuidan, no sé. Ajá. Yo no hago nada. Bien. Ya, hasta me limpian las uñas. Realmente no haces nada, nada. Mmm. Bien. Cifrán, adelántate un poco en esa vida. Busca eventos importantes también y cuéntame. Me viene como un fuego. Estoy mirando un fuego en un... Una cosa... Un fuego controlado. Ok. ¿Como para cocinar o calentarse? No. Es algo diferente. Ok. Es como... Un ritual. Como un ritual. ¿Me quieres describir paso a paso, con detalle, cómo realizan ese ritual? Lo que es un fuego grande. Una cosa que parece un plato grande. Se echan cosas adentro del fuego. Es un fuego alto, alto, grande. Y en ese ritual, ¿qué hacen? ¿Para qué? Quemar. Quemar. Echan cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? Deshacer. Del malo. Deshacer. Echan cosas. Y que ve que se quieren deshacer ahí Como que están en un círculo Y echan En la noche En la noche Para qué acostumbran a hacer ese ritual Para quemar y deshacer cosas, pero ¿cuáles? Creo que cosas malas Y específicamente en ese ritual de que te quieres deshacer, Cifran Yo veo que más gente, la gente tira cosas, yo no Yo estoy como parado ahí ¿Tú solamente estás presenciando? Muy importante ahí Como que ellos lo hacen por mí Como que ellos son mis sirvientes, no sé, tirando cosas ¿Normalmente hacen ese ritual? Sí, creo que sí No es nada Solamente queman cosas en la lumbre, en el fuego y listo O hacen algo más Como que dicen, oran, como que mantran ¿Y qué mantras son? ¿Lo quieres repetir? Todo eso es conocimiento Es como una música casi Así como... ¿Con eso de qué se liberan? Lo negro Afuera Afuera Ahora adelántate un poco más en la salida Y vayamos a otro momento Creo que él está viejo ya ¿Cómo cuántos años? Un anciano Me llega a ochenta, pero, wow, qué viejo Lo cuidaron bien ¿Lo cuidaron bien? No se ve nada viejo No, él está viejo, sí Calvo Viejo Creo que está enfermo ¿Qué? ¿Está muriendo? No sé Para pararse lo agarran ¿Quién lo agarra? ¿Los sirvientes o esposas? No, no sé Lo cuidan ¿Qué año te llega ahí? Quince Siete Dos Quince, siete, dos Él lleva ropa Blanca Vandavis Viejo Sí, Fran ¿Y cuál es la religión que ustedes tienen? Veo una estatua De oro Una estatua de oro Ajá ¿Y qué forma tiene? Eso del rojito Como un gato Pero no es gato Es Es gente Pero no es Es gato Gente Ok Oro, negro Veo esa estatua ¿Y si es? No sé ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con la religión que profesan? Bien ¿Y rebeldes? ¿Cómo les llaman ustedes? No sé Yo soy Yo soy parte de la La mayoría Como la No lo pobres Ajá Pero hay alguien que no esté de acuerdo con sus dioses Con la religión que profesan Todo el mundo está de acuerdo Sí No tiene ningún renegado Algún rebelde Alguien que vaya en contra de lo que ustedes hacen y piensan Sí, pero no dicen nada Como escondidas, en silencio Y dime si Fran, ¿mueres ahí? Sí, un viejo Y ahora que has muerto, ¿dónde está tu cuerpo? Ahí Creo que está ahí ¿En la cama? No, sentado Con un medio Sentado En En una cosa hecha de Piedra ¿Por qué murió ahí sentado? Estaba viejo Pero murió con Toda su Gente alrededor No estaba solo Pero lo cuidaban bien Ok Y ahora que has muerto Sí, Fran Ahora que murió tu cuerpo ¿Hacia dónde te diriges? ¿Vas hacia la luz? ¿Alguien viene por ti o vas solo? Creo que voy solo ¿Cómo sabes dónde es la luz? Arriba ¿Hay alguna seña? ¿Algo que te indique? Es como Todo blanco Luz Que me atrae Como si te jalara Si el universo lo permite Revisa esa vida Y dime qué fuiste a aprender ahí, Cifran ¿Egoísta? El egoísmo ¿Lo aprendiste bien o te faltó? Sigo egoísta Bien Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ahora ¿Qué mensaje le quieres dar A Lorena? No soy egoísta ¿Por qué no serlo? ¿Qué más le quieres decir? No piense en ti No sea egoísta No sea egoísta Entiendes el mensaje, Lorena ¿Lo captas bien? Más o menos ¿Qué más le quieres preguntar? ¿Qué más le quieres preguntar? Poner a Los otros Los demás Adelante Poner a los demás Adelante Lo estoy haciendo bien Estoy tratando Estoy tratando Maravilloso Y dime Cifran Ahí está Ahí está Sin El niño Ajá Ahí está en la luz Él mira a su mamá Él la mira tanto ¿Por qué la mira tanto? Revisa No sé Algo hay ahí Encuentra Como algo que ella tiene Me atrae ¿Qué te quiere mostrar tu mente? ¿Por qué te lleva ahí? Ella es tan linda Es hermosa Ajá ¿Sus ojos están presentes en la vida de Lorena? No sé Pero me siento bien con ella Mira sus ojos bien Y dime si están o van a estar No sé si es chuli Ajá Grábate esos ojos Grábalos en tu mente Ella tiene algo Algo que yo no tengo Ajá ¿Qué es? La confidencia La confidencia Hago una paz Interna Por dentro Una paz Ajá ¿Paz interior? Sí Eso me atrae a ella Ajá Yo la La quiero mirar Y somos pobre Y somos pobre Bien pobres Bien pobres ¿Verdad? Pero ella tiene algo Que va a separar así Una mujer Como elegante Como elegante Como fina Como alta Como que tiene algo Ok Sin adelantate en esa vida Busca otro momento importante Veo un caballo blanco Ese caballo blanco ¿De quién es? No sé por qué veo el caballo Revisa ¿Por qué está ahí? Un caballo blanco Que anda como Suelto ¿Tiene dueño? Yo creo que soy Yo creo que yo voy a montar el caballo Ajá Así Sin nada A pelo Ajá Eres valiente Ajá Yo lo monto Yo ando en él ¿Y cuántos años tienes ahí? Como 15 Me viene 15 Ok Al parecer eres un Chico valiente Mucha aventura Ajá En África Dime qué año llega a tu mente ¿Qué año es ahí? 15 6 15 06 Ajá Como norte África norte No sé Ese caballo ¿Tiene algún ¿Tiene nombre tu pueblo? No es pueblo ¿Tribo? Sí Con muchas de esas casas Y esa tribu ¿Cómo Se llama? Zulu ¿Cómo? Zulu Z Z U L Zulu No sé por qué me viene Zulu Está bien Los Zulus Bien Y dime ahora que estás montando ese caballo ¿Solo es para diversión? Sí Este caballo es libre Ok ¿Por qué se deja montar por ti? No sé Pero él va rápido Ok Vamos rápido ¿Te gusta eso? Sí Es bien seco La tierra ahí No hay agua Ahora Sin Adelántate en esa vida Vamos a buscar otro momento donde haya sucedido algo Ve ahí Mamá ¿Qué está pasando con ti? Me viene mamá Estoy triste No sé Mamá Creo que se me muere No sé Creo que se me muere ¿Se muere mamá? Creo que sí ¿De qué muere mamá? No sé ¿Enferma? Creo que sí Algo Algo le pasó Sí Ella no estaba ya Ella no estaba muy Ella no estaba muy bien Ajá ¿No tienes hermanos? No sé Tal vez Creo que sí Creo que sí Como dos más Ajá La tengo por lo menos ¿Le estás dando la mano? Ella ya está acostada ahí En esa casa que vivimos Que no es casa Es un cuarto Puede ser Ella está ahí ¿En el suelo? ¿En el suelo? No, ella está como en una cama Sí Ok Y yo le tengo la mano Y ella Se me va Tengo como 20 años Tengo 20 años Mamá te dice algo Antes de partir ¿Sí? No sé Ella me quiere Ella me quiere ¿Aún no muere? Ella me quiere ¿Te dice algo antes de morir? ¿Te dice algo antes de morir? Algo así Ajá Mira Ahora que estás mirando sus ojos Dime Si están presentes o van a estar Creo que sí Creo que es Julie Ajá Creo que sí Ajá Entonces Te amará por siempre Es bueno Claro Hay algo más de ahí que me quieras contar No sé Creo que tengo dos hermanos No sé Te veo dos Ahí parados Ahí también Ok Ya ahí se fue Sí Ve al final de esa vida Y cuéntame ¿Cómo muere tu cuerpo? ¿Cómo mamá? ¿Cómo? ¿Cómo mamá? Ajá ¿Y cómo es eso? No sé ¿Cómo en cama? En la cama ¿Te vas con facilidad? ¿Te desprendes de ese cuerpo? Sí Yo soy bueno Ajá Y dime ¿Ya estás en la luz? Sí Si el universo le permite Revisa esa vida Sí Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Amar Fue linda No sé por qué Fui pobre Y de mucha aventura Y de mucha aventura ¿Cierto? Me siento bien ¿No? Yo me siento muy bien Ok Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Lorena? Amor Llénate Llénate De amor Déjate amar Déjate amar Te dejarás amar ¿Te dejarás amar Lorena? ¿Lo quieres hacer? ¿No te vas a dar permiso a eso? Dejen que te aven Dejen que te aven Dejen que te aven ¿Por qué te pones tan difícil? ¿Por qué te cierras? Eso incluye también a papá ¿Cierto? Yo creo que sí No sé Te dejarás amar Ya no serás egoísta Porque cuando no te dejas amar Les niegas a otro El privilegio Y entonces no estás pensando en ellos Posiblemente ¿No? Ajá Bien Y dime Si hay en la luz Esta Rosita Una niña Alegre Juguetona Sí, ella camina Y ella le hace así a las rosas Ajá Ahora ¿Qué? Rosita Rosita ¿Qué fuiste a aprender a esa vida? Me viene la palabra paz Ajá Fe Fe Tid fe Paz Fe Fe Tid fe ¿Y cuál es el mensaje Que le quieras dar a Lorena Rosita Desde esa dimensión de luz Tid fe Crea Yo estoy Ahí Crea Yo estoy ahí contigo Nunca sola Lorena ¿Quieres Revisar si ahí está El bebé que perdiste Ahí en la luz ¿Qué estoy buscando? No sé Me llega Algo enfermo Él estaba Él estaba enfermo Él estaba enfermo Entonces así debía ser No me toca No era el momento Cierto No me toca Enfermo Y va a venir Y va a venir El enfermo Bien Entonces Significa que ya estás tranquila Ajá Bien Ahora veamos Si nos permiten Si nos autorizan la comunicación con Judy Mi Judy Pregúntale cómo está ¿Qué te llega ahí, Lorena? Estoy alegre Está alegre Ajá ¿Y cómo no va a estar alegre? Se tiene una gran mamá Ajá 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 ¿Qué te dice? Creo que el abrazo Ajá 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 ¿Te sientes feliz, verdad que sí? Perdón Ajá Es que me siento como alegre Y me quiero reír Pues ríete y llora Ajá Ajá Solo al mismo tiempo Está bien Ajá 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 Mi niña ¿Estás feliz? Ajá 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 Si el universo lo permite Revisa Si se encontraron antes Claro que sí ¿En dónde fue? Creo que fue en África Ahí con Sin Y más Pero Ella es mi Yo no conozco a ella Como que yo siento que ella es mía Y yo sé de ella Mira que bonita Somos como igual Estamos juntas Siempre Ahora permite que ese amor Llene tu corazón Y pídele a Sin O a Rosita ¿Quién quieres pedirle? Sin y Rosa Son niños Bien Pídele a cualquiera Que tú escojas Que por favor Pidan autorización a la luz Para Retirar de Rocky Esas pesadillas Esos aparentes recuerdos De otras vidas Pareciera que eso es Si el universo autoriza Así será Rocky sensible ¿A qué se deben Esas pesadillas? ¿Te llega algo? El vierio abierto Algo Es sencillo ¿Cómo le puedes ayudar Para que No tenga esos miedos nocturnos? ¿O esas pesadillas? Háblale de Dios Háblale de Dios Tú no le hablas Le tienes que hablar ¿Quién te dice eso, Lorena? Me, 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 me viene eso Pregúntale ¿De quién es esa voz? ¿Quién te lo dice? Maestro ¿Te quiere decir algo más Tu maestro? ¿No? 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 Conéctate Tú sabes Tú sabes ¿Entiendes qué significa Cuando te dice Conéctate? Más o menos, sí Él le da diciendo que Le dice Tú sabes Lo que tiene que hacer Se ama consciente Conéctate ¿Qué significa Conéctate, Lorena? ¿Lo entiendes? Aquieta esa mente Aquieta esa mente ¿Significa que Haciendo meditación Te puedes conectar? Enfócate Ayuda Ayuda Ese niño Ese niño Necesita Tu ayuda Ayuda Algo Algo Tiene Él Tiene Algo Enfócate Pero ¿Qué? No veo Pídele que te haga Tu pantalla mental La información Creo que Necesita Necesita No sé Tú Necesita Tú Enfócate Enfócate Él Enfócate él necesita saber de Dios te ha quedado claro no sé cómo yo voy a hacerlo tú sabes deja déjate tú sabes pregúntale para que te quede claro tienes que enseñarle amarme para que no tenga miedo que nosotros los amamos yo lo amo y de mi amor Trinilas. Rostos. ¿Hay algo más que le quieras decir a tu maestro? Lorena Hoy está lista para regresar ¿Le quieres preguntar de tu misión? Estaba muy bien Mi hija Te amamos Todo bien ¿Le quieres preguntar a tu maestro por qué te da miedo que les pasen cosas a tus hijos, a tu esposo? ¿Qué pasa? ¿Quieres pedirle si te lleva al origen de ese miedo? ¿Qué te muestra, Lorena? No veo nada Entonces, seguramente es un miedo así Como de la televisión Como de la televisión, ¿cierto? O sea que es un miedo que no te corresponde ni es tuyo ¿Cierto? Todo está bien Ellos están bien Entonces, permite que ese miedo se vaya Para no traer cosas que no queremos Dios te quiero Y dime, ¿ya estás lista para regresar? Bien Despídete de tu maestro y dale las gracias Nos despedimos de Rosita Nos despedimos de Sin Nos despedimos también de Sin Fran Y ahora sí prepárate porque vamos a regresar Yo voy a empezar a contar del 1 al 5 Con cada número Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo Vas a llegar a casa ya por la noche y lista para descansar Dormirás muy profundo, profundo Confortablemente Y así sucederá todas las noches Muy confortable Y si necesita algo esa pequeñita bebé Yudy Bueno, entonces Podrás despertar con facilidad Ahora prepárate Y yo empiezo a contar 1 Estamos regresando Te sientes ligerita, ligerita Te haces consciente del espacio De aquí, de la hora Seguimos regresando 2 Seguimos regresando 3 Estamos regresando 4 4 Seguimos regresando Y te sientes muy feliz Rejuvenecida Energizada Como que cargaste la batería para un buen rato Seguimos regresando 5 Despierta ¿Dónde andaba usted? África Oh my God Qué interesante tu sesión, ¿no? Oh my God Sí Sí, te das cuenta Qué bonito Cuánta información Pero Viene A la mente Pero Me viene a la mente Pero Yo no estoy viendo Con mis ojos Estoy viendo como con mi mente Es raro Y no sé si soy yo O si Mi imaginación Pero hice lo que tú dijiste Traté de no Cuestionar Me dejé llevar Y Y Y En Más que yo me dejó llevar Más veo Como que con rosa No pude ver mucho Porque no me dejaba llevar Ajá Pero ya cuando yo estaba con Zen Con Zen Vi mucho ¿Por qué te dejaste llevar? Me dejé Ya como mi mente se estaba Pero después Cuando Cuando estaba You know No en vida Pero en el medio Como que Estaba Zen Estaba Rosita Ahí como que mi mente se queda como No pude hablar mucho con el maestro Ajá Como que yo no lo dejaba entrar Como que querías entender ¿Por qué están aquí? Si se supone que fueron en diferentes años Esa voz Esa voz Esa voz Esa voz Esa voz Como que él me mandaba mensaje Y yo lo hablaba Y yo decía ¿Quién? ¿Y por qué estoy diciendo eso? Y Es ahí donde viene el análisis Yes Y ahí que yo me estaba encer Como me encerré un poco ahí con el maestro Sin embargo lo hiciste muy bien África Y esa pequeña bebé que Oh yeah Yo vi una niña Y yo la estaba abrazando Y era ella No le pude ver la cara Pero sabía que era ella Claro Mira que bonito Entonces ya estás lista Yo le siento bien Bueno Ya sabes que hacer con ese pequeño niño Ya no va a ser fácil Lo tengo que tener Ella viene Y Ella como que Nosotros siempre estábamos Tenemos mucha Yo la conozco desde hace mucho No sé Sí Claro Por supuesto que eso sí Ya sabes también que hacer con Ricky O con mi Con Con el niño O con Rocky Oh Rocky Sí Le tengo que enseñar de Dios Eso que ese fue el mensaje que Como que enseñale No sé Que no es nada complicado Te das cuenta que bonito Ya tienes algunas respuestas ¿Verdad que sí? Ajá Rosa fue rica Oh my god En Inglaterra Como en una mansión Si te fijas como son diferentes aprendizajes ¿No? Ajá Rosa Rica Inglesa Rubia Una niña alegre Sin nada No problema Sin Pobre 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 Pero alegre Y que divertida vida Oh El caballo Que tal Ajá Era un caballo Que andaba libre Y él Se montaba Y No le tenía miedo Y luego otra vez con él Que era un faraón Él como que Lo adoraban Vi que la gente Lo adoraban Lo cuidaban Como si Él era Él era un dios Ajá Y él murió viejo Solo en un templo Era como un templo No sé Afuera Qué interesantes cosas ¿No? Entonces si todo ese aprendizaje Que viví en la vida feliz Menos complicada Ajá Nada más son aprendizajes Son experiencias Pero ya No hay que meterle Tanto drama A las cosas ¿No? Yeah Como liviar Ser liviano Sí Claro Lorena Quisieras que compartiéramos Tu experiencia Sí Pero cúbrame la cara Sí ¿Y para qué Si tienes una cara linda? No sé Está bien Como tú decías ¿Quieres decir la fecha de hoy? 24 de mayo Martes ¿De él? 2016 ¿En qué ciudad estamos? En New Jersey Exacto Quédate un momentito ahí ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado? ¿Cómo una hora? Pues casi dos Unió Día Vamos a ver